Hasta unos días con muy malas críticas se estrenó la nueva versión de La Momia, protagonizada por Tom Cruise. La cinta sin embargo estuvo lejos de alcanzar el éxito que tuvo la trilogía original de los años 90, con la que Brendan Fraser se dio un impulso en su carrera. Varios años han pasado de su estreno, pero ¿qué fue de Brendan Fraser? A continuación lo conocerás, vamos con el video. El actor, que llegó a ser elegido como uno de los más sexys de Hollywood, no ha tenido la misma suerte que otros actores, ya que gran parte de sus películas fueron un gran fracaso en taquilla, salvo a escasas excepciones. Tras el rechazo que recibió la tercera entrega de La Momia, el actor saltó a la televisión participando en series como Texas Rising. Su vida personal en tanto, también se convirtió en noticia, especialmente luego de que en 2013 tuviese que pedir a los tribunales que redujera la pensión alimenticia que le daba a su exesposa, puesto que ya no podía cumplir con el pago anual de 900 mil dólares. En el juicio se reveló que el año anterior, el 2012, el actor había ganado solo 205 mil dólares, de los cuales tuvo que pagar más de 112 mil dólares. Tras su polémico divorcio de la que fuese su mujer, Afton Fraser, el actor se hundió en una situación personal muy difícil y cayó en el olvido de Hollywood. Actualmente Fraser trabaja como actor secundario en series televisivas. El último papel en el que se le ha podido ver fue como policía en la serie de ficción The Fire. Sin duda, este cambio físico es el reflejo de su declive profesional, ya que ahora solo ha trabajado en producciones independientes de bajo presupuesto. Fraser fue noticia debido a esta foto donde aparece con un desmejorado aspecto físico. Lo que más llamó la atención fue su problema de alopecia. Esto ha sido lo que le pasó a Brenda en Fraser, esperamos te llamar la atención y que te haya agradado. Comenta que te aprecio el video y si tú conoces algún dato interesante no olvides comentarlo. ¡Gracias!